Con la oposición y protesta de la izquierda, el dictamen que expide la Ley General de Aguas fue aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados. De ser avalado y ratificado después por el Senado, con la Ley General de Aguas operaría un sistema de concesiones para la distribución del agua que, aunque garantiza un suministro mínimo de 50 litros por persona, en los hechos se estaría cobrando por ello, como lo planteó el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En la primera sesión, para discutir la iniciativa, integrantes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento de Recursos Hidráulicos, avalaron el proyecto con 31 votos por parte del PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Se prevé que hoy sea votado por el Pleno con las reservas del caso. Legisladores del PRD y Morena, quienes abandonaron la sesión de trabajo, denunciaron una dictaminación fast-track al señalar que el documento fue distribuido en la madrugada, contraviniendo los reglamentos con que operan las comisiones y sin tomar en cuenta una iniciativa ciudadana. Además, acusaron que el dictamen abría la puerta a una virtual privatización del sector. Para El Imparcial.com, Daniel Ríos.